¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos cortaron el estribillo, Ricky! Sí. Bueno. Estuviste en Miami. Estuve en Miami. Estuve en Miami. 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 Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. No me gustó para nada el informe. ¿No te gustó? No. Hacemos otro, si querés. No. Por eso voy a dar el número de teléfono. El teléfono es tuyo. 15 20 80 02 00 00 01. ¿Tes solo un número? Sí. Por la duda. Por la duda. Por la duda. Por la duda. ¿Tes solo un número? ¿Querés saber qué puedes hacer con el número de tesora o no? Sí. El 7. Bueno. Estoy como loca. Estoy apto que todo el mundo me critique y que se quedan colgados de mi teta. Por eso voy a dar el número de teléfono del señor Pardini. El de Pardini ya también. ¡Ya lo dieron! Otra vez. El Pardini. El 15 23 23 9 9 9 0 0 0 0 9 9. Y atiende por los lobos Pardini. Pardini. Seguro que te metes algo en la nariz. ¡Epa! ¡Ricardo! ¡Grave denuncia! ¡Flojemos! ¡Flojemos! Desde el diputado de Estela que no se veía eso. ¿No? ¿Verdad? Julián. No soy ningún siome. Yo no dije eso. Sí. Por eso voy a tu número de teléfono. Anoten. 15 23 66 66 7 7 7 8 9 9 9. Mucho van a notar. ¡Es un poverizo! ¡Es un poverizo! Bueno. Josefina, pausen. ¿Cómo? ¿Vos que me estás criticando? Pausen. 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 Bueno. ¿Qué? Yo lo doy de comer a todos ustedes. A mí la verdad. Sí, sí, sí. Me estás criticando. Me estás criticando. El número de Josefina es 15 20 02 04 54 73. Ok. Mauro ferediste. Vierta洗ir hasta el chino. Yo estoy contento. Levanta eso. Levanta eso. Por favor. Ricardo, por favor. Por favor. Levantalo, vamos. Blevatalo,ENTlo. Devantalo. Dale, 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 dale. Viение altera... No, no,no. No, mi mano ticx. No, no, mi mano ticx. Chicas son las... Vamos a hacer.